Buenos días, hoy es un poco más temprano de lo habitual Me ha espantado la señora Bueno, hoy es un poco más temprano de lo normal Y es que hoy vamos a tomar un camión Para de ahí tomar otro camión Para de ahí caminar unos minutos Para de ahí vernos con Charlie Un trayecto un poco largo Sobre todo si durmiste dos horas Nunca en su vida se queden a ver Netflix hasta las 6 de la mañana Un día antes de ir a entrenar Porque ahora mismo me duele la cabeza, me duelen los ojos Y no sé, tengo dolor muscular, no sé exactamente el por qué Pero pues hay dolor muscular Y cansancio porque la subida está muy empinada Ah, me estoy muriendo Pero bueno, vamos a entrenar, a ver qué tal Igual se entrena bien, igual no Igual me congelo antes de llegar A ver qué sucede Llego tarde, llego muy tarde Llego como una hora tarde más o menos No sé, pero llego muy tarde Tiene un coche Es que claro, ahora con lo de la gasolina Que está escaseando Pues claro Hay mucho tráfico Porque están todos formados Para conseguir unos litritos De gasolina Y Es imposible Hay un tráfico increíblemente Increíble Míralos Ya están ahí Súper felices Me asustó el perro Están ahí Súper felices todos En la banquita Ay, afedo Tranquilo, afedo Tranquilo Ah, no, puerca Me mordió tu perro No me quiere Es un mal perro ¿Qué fue eso? ¿Viniste caminando? No, me vine en combi Pero, o sea, ¿desde allá o no? No Sí, desde allá O sea, me vine desde las bodegas Ah, ya Sí, sí ¿Caminando? No En combi Caminando, dices Sí, sí, sí Llegó muy rápido Güey, espera, güey Dale, güey Más, aviéndalo más hacia arriba Es que, man, la vez que le di Alta, me la caí de cara Pero, o sea, piensa en todo Ah, en todo Sí, sí, primero Tengo que tener Nada más le dio altura Y no Como la enana No Pobre enana Ahí está, así Agrúpalo ya más chido Y ya más No, o sea, más que no soltarlo Agrúpalo así Como Como chífer Le hago así y lo suelto Ajá A mí eso me pasa también Lo abro hacia atrás Ahí está, ahí está ¿Qué opina el experimentador del experimento? Qué maría En esta bolsa de ahorrera Bella, bella bolsa de bello ahorrera Traigo unos tenis Que ven todos feos, súper sucios Pero la suela está súper bien Y la plantilla también Mejor que estos Entonces Hay que cambiárselo Sí, se ve chida Se me va la bolsa La hubieras bajado O sea, no la hubieras bajado tanto Pero si, sí, sí Es lo que te iba a decir No, no Ven, rola Uf, petita, le iban a comer Sí, a huevos y quitas Así se ve chido No digas Ponemos Cobrarán No sé, vamos a preguntar Sí, ahorita vemos Vamos a ver Si rentan Ese trampolino, creo Pero igual sí, no sé Vamos a ver qué tal Buenos días ¿Lo van a rentar? Sí ¿Sí? ¿En cuánto la hora? 10 pesos 20 minutos 10 pesos 20 minutos Ok, muchas gracias Dice que no Que es por uso personal Pero que 20 pesos los 20 minutos No, 10 pesos 20 minutos Ah, ¿sí? 10 pesos 20 minutos ¿Traen 10 pesos? Yo sí, güey Pero por persona ¿Traen 20 minutos? Sí, por persona Sí, claro Yo no traigo nada Yo no traigo nada Tampoco Ah, tú siempre traes más No, no, no No, no, no Ah, pero yo no voy a tirar mortales ahí No, qué sé, güey Présame 10 pesos No Sí, préstale 10 baros No No No, no, no No, no, no Abac, 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 abac Uff Ahí viene el Andrés Yo pensé que ya no venía este mes Yo pensé que este mes no iba a venir Ya me había asustado No Pero por suerte Sí ¿Qué onda? Ah, perdón Estaba medio Medio ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, güey, bien picado Vamos a mover ahora ¿Eh? Vamos a mover ahora Este, vamos a ir a ese brincolín de allí Ya, espérate quieto De ahí ¿A cuál? A ese brincolín de ahí ¿Cuánto han de cobrar, güey? 10 pesos, 20 minutos ¿Cada uno? Ah, pues sí, cada uno A ver si nos dejan de varios Sí, pues a ver si nos dejan dos por uno Nos da promociones, güey Sí, igual tendremos que ver como que uno por uno O 10 pesos cada 20 minutos y nos los repartimos, güey Ah, pues sí, también estaría Oye, no nos subimos Sí, güey, no sé cómo ver Andrés ¿Sí? Traje nuevos tenis para entrenar Ah, bueno Los acabo de comprar, mira No, pues sí, son geniales Están bien chidos Están bien chidos Y se fue, se marchó Y a su barco le llamó Libertad Dale, 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 dale Y se, marchó Esta disten Desde aquí a la cuartadura Dale, dale A ver, la neta Sí va a estar bien helada Sí, güey, sí me quedo toda esta tardecito A ver, ya sí, güey Y ya hay ande el don Sí, güey Pero sí le vale ver Ay, qué amor Qué bien Sí, quedó loco Sí, quedó chida Qué bueno Qué bueno Porque casi me Me acabo de caer De una manera Increíble Yo venía Corriendo por aquí Tranquilamente Paga Pisar aquí Lonqui allí Pero Lo que sucedió Hace que acercer Fue lo siguiente En vez de pisar así Que sería Correcto Pisé así Entonces el pie se me hizo así Y salí volando Ahí aquí Y le estrellé contra la pared así Y luego rodé para acá Primer fail Del 2019 Rico, rico ¡Ah, güey! No me lo esperaba Yo no te esperaba Pues que hicieras eso hasta allá, güey Sí, güey, ¿viste eso? A ver, déjalo de ahí otra vez ¿Ale, grabo otra vez? Es que sí No me lo esperaba, güey Tampoco, güey Fue como que verlo volar Oh, sí, güey Sí, sí, güey No, mames Sí, la llen No, eso está mamona Es que estoy bien eléctrico A ver, dale, dale Qué triste No, mames Yo creo que esa yo Igual eléctrico así la daría No, güey Lleva mucho tiempo Sí, no Yo me electrifique con un santo Que me caía, además Se ve chida esa Mira, mira el don, mira el don allá Hay un don ahí Sí, bueno Hay un don allá asomado Sí, hermano Mira Déjale hago zoom Creo que ya te vio, güey Sí, güey, pero no iba allá Oye, güey Pero siento que se rompe No pasa nada Toma, güey, ya Te toca Venimos a este sitio Que normalmente está lleno de agua Pero Esta vez no Me siento decepcionado No, no estamos aburridos